Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decida a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Les hablo así para que mi gozo esté en ustedes. Y su gozo sea completo.